El día de hoy vamos a grabar un video acerca de la Pulsar, de los cambios que se le han hecho porque pues tengo ya bastantes días que no he subido video, tengo ya, estamos casi a 15 del mes de enero y no he subido video, entonces se preguntarán que es lo que pasa, entonces pues de esto va el video de hoy hace como una semana aproximadamente me dio por hacerle un cambio, por darle una nueva vista a la Pulsar de hecho ahorita les voy a platicar, la gente pensaba que yo traía pintura negra mate y hasta me decían wey con que la pintaste, no era pintura y yo les decía wey la moto nada más está lijada porque la primera vez que la pinté la pintura la verdad es que no me gustó, quedó así como que muy arrugada y de hecho lo pueden ver ahí en el video y al paso de los días se fue haciendo todavía más como porosa o sea más así con esa forma pero se le notaban mucho más las olitas, este tipo de efecto en la pintura se suele llamar como piel de naranja por el tipo de textura que agarra y la verdad es que no me gustó entonces yo la lijé esa pintura y la verdad es que quedó bastante bien, bastante lisita pero quedó negra mate y la gente pensaba que yo la había pintado, de hecho mis amigos les digo me decían wey con que la pintaste y le dije no es pintura wey es la pintura anterior que traía nada más que la había lijado, entonces ahorita ya se las voy a mostrar para que ustedes puedan verla no fue un cambio tan radical pero la verdad es que se ve bastante bien como pueden ver no es un cambio tan radical, sigue siendo negra la moto nada más que pues ahora el tanque pues es brillante y también el colín déjenme decirles antes de que digan wey nomás pintaste el colín y el tanque no, se desarmó la moto totalmente para poder pintar bien el cuadro se pintó el motor también, nada más las tapas estas no estas tapas laterales no están pintadas pero el motor sí la horquilla trasera o la tijera, el escape también lo pinté porque estaba bastante oxidado se pintaron todos los posapiés, se pintó el colín, los picos y vean el acabado de la pintura es bastante bueno a comparación del otro, también el tanque como pueden ver este estaba pensando en pintarlo todo negro pero también me gustaba una moto que vi que era blanca con negro mate y les voy a estar dejando una foto por aquí para que la vean y dije va me gusta así, pues yo quería que se viera así no, toda esta pieza completa junto con el plástico de acá y pues así es como quedó quiero que vean bien a detalle como se pintaron todas las piezas prácticamente a los rines también se les dio una nueva pasada porque ya estaban bastante golpeados yo creo que por las piedras con muchos detalles y pues quedó bastante bien ahorita les digo está bien, bien polveada, mira y luego así, todo esto es tierra pero ahí está la pintura quedó bien, bien parejita les voy a mostrar el rin de adelante a lo mejor este si se aprecia un poquito más esto les digo es como tierra pero pues ahí está pueden ver la calidad de la pintura, está bastante chida se pintaron también las barras y esta si la dejé así negra mate lo único que si no he pintado pues es esta cosa y este ya está feo, está feo de aquí eso fue lo único que no se pintó el frente pero pues toda la moto en sí está ya pintada nuevamente también estas tapas me faltaron me faltaron de pintarlas estas y no les di la verdad pintura se me olvidó porque las tenía cubiertas las tenía empapeladas entonces no las pinté, se me pasó pero por ahí tengo más pintura y luego las voy a pintar bueno les digo, la moto la pinté hace aproximadamente como una semana o sea que la pintura ya está seca ya se puede lavar, ya se puede tocar de hecho ya ayer anduve en ella ahorita voy a grabar otro video voy a ir con Pedro si no saben quién es Pedro es el de la 250Z porque vamos a grabar un video acerca de su 250Z del kit de arrastre porque quisimos comprar un kit de arrastre racing pero pues ya no había, no había en stock en ese video les voy a platicar todo lo que pasó con eso pero si quieren ver cómo lo hicimos ese kit de arrastre racing para la 250Z porque no hay en el mercado ningún kit de arrastre racing le queda, vayan a ver ese video que va a salir despuesito de este yo creo así es como está la moto prácticamente ahorita faltan lo digo, las calcas para los rines y ya tengo las letras de aquí que dicen pulsar esas se las voy a poner en negro mate nada más que ahorita se me perdieron no sé dónde están estas las había comprado por Aliexpress pero hace tiempo que las tenía guardadas hace como unos dos meses que las tenía guardadas y ya no las encontré, no sé dónde quedaron pues si no pues voy a ver qué comprar otras ahorita me voy a lanzar con Pedro porque tengo ganas también de comparar el color de la 250Z como se ha hecho estos días con el brillo porque yo no le puse capa de brillo de barniz o de transparente como le digan ustedes como la conozcan a la pulsar prácticamente es la pura pintura con esmalte acrílico y pues quiero ir con Pedro para ver para ver cómo se ve la pintura de la 250Z si me gusta a lo mejor le ponemos también a la pulsar una capa de brillo una capa de barniz por lo pronto así se queda oh, también quería decirles también se pintó pues esta parte de aquí se suele dañar mucho en todas las motos porque pues toda la gente que usa llavero pues aquí se le se suelen ir brincando las llaves vibrando con la moto y así entonces pues se pintó esta se pintaron estas piezas de aquí también las dos falta nada más darle una retocada a esto porque esto si no lo toqué para nada como pueden ver pues no se ve tan tan bonito está todavía aquí ya dañada la pintura original pero bueno esto fue lo único que sí no toqué de la moto como ya les dije pues no se pintó aquí este está dañado ya entonces esto fue lo único que no sé que no moví para nada todo lo que es el tanque el depósito su protector de tanque que ya lo tenía pero no se lo había puesto y pues ahí está la moto amigos nada más esperando ya sus sus nuevas manijas sus nuevos puños vamos a mandar también a poner un espejo yo creo que aquí no pensaba comprarlos porque ya los pinté así que voy a mandarlo a poner a una vidriería quiero que vean los calipers también estaban bastante manchados de pintura y pues les di una buena buena limpiada con thinner y los dos quedaron bastante bien quedaron como nuevos de hecho este todavía le falta miren si se fijan está como brisiado todavía pero pues a este si no se le pude quitar del todo al de adelante si no tuvo problemas pero espero que puedan ver ahí como se ve como un poquito brisiado y este necesito desarmarlo para limpiarlo bien 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 pero bueno también le di una medio limpiada y quedó bastante chido el que si me gustó mucho fue este ahorita amigos estoy esperando nada más que me conteste Pedro ya le mandé mensajes desde la mañana y yo creo que anda trabajando tiene una tienda de abarrotes y pues a veces está bastante ocupado si quieren que haga alguna modificación algún tutorial de algo déjenmelo saber aquí abajo para ver qué es lo que a ustedes les gusta y qué es lo que les interesa saber también quería decirles que vamos a estar cambiando un poquito no cambiando yo creo que haciendo unos haciendo unos videos diferentes o no como videos diferentes pero sí como vlogs porque hay bastantes cosas que hago a veces que no son tanto así de motos y pues no las grabo porque pues el canal casi siempre todo el tiempo ha estado enfocado a las motos pero bueno a lo mejor le metemos un poquito de otras cosas porque no un poquito del carro un poquito de una salida que tenga hago bastantes salidas con mi familia no sé amigos estoy esperando que Pedro me conteste nada más aquí estoy esperando qué onda y pues nada ya no los enfado más amigos ahorita que me conteste me lanzo para que ustedes puedan ver también la pintura de la 250Z y puedan ver pues ahí la comparación de la pintura de su moto que tiene barniz que tiene transparente y la mía que es puro esmalte acrílico no le puse barniz les digo porque ya no había y el botecito de barniz cuesta como 200 pesos y es una cosita así es bien poquito porque la verdad y este y no lo he ido a comprar nada más puedo ir a comprarlo y ponerlo pero eso me implicaría que no puedo usar la moto en aproximadamente otra semana en lo que seca el barniz entonces si tengo si no tengo nada que hacer pues se lo voy a poner y si tengo salidas tengo que mover la moto y tengo que usarla pues yo creo que ya la voy a dejar así aparte pues el barniz ya tiene su capa de brillo entonces no creo que sea mayor problema pero bueno les digo es este estoy en ese dilema no sé si se la voy a poner o no en caso de que se la ponga pues ya se la pongo y ya les digo porque no hubo videos o a lo mejor algún video en el FT o algo y no he hecho motovlogs porque no tengo montura para la cámara también vamos a esperar a Pedro amigos que me conteste y pues ahorita nos vemos bueno amigos pues ya vine aquí con Pedro ya estamos aquí en su casa ya sacó la moto ahorita aquí está la 250Z y tengo la pulsar aquí a un lado este ahorita quiero que vean nada más la comparación de la pintura como pueden ver no vamos a hacerla como tal o bueno menos de que ahorita la limpiemos porque está pues está poliado como pueden ver ah le vas a dar perro bueno la va a lavar amigos para el video quiere que salga bonita pues bueno ya te hice lavarla ya te hice lavarla bueno ahorita se las comparo ya que esté seca para que puedan ver bien las dos pero bueno así a simple vista pueden ver que esta se nota así como un poquitito más gruesa la capa de pintura a comparación de esta se ve bien se ve brillante y todo pero no es el mismo acabado de brillo que aquella aquella pueden ver que me reflejo y este pues el reflejo es parecido pero no llega a ser como el de aquella bueno amigos pues ya se le dio una ahí medio lavada a la 250Z nada más para quitarle el polvo y que pudieran ver ustedes pues como se ve la pintura a comparación de la pintura de la pulsar la verdad es que es muy similar o sea si las ves así ni te das cuenta pero ya si te pones a verlas más a detalle vean el reflejo aquí en la pulsar como se ve así como un poquito borroso mientras el reflejo en la Z pues es más o sea la textura del brillo se siente como una capita un poquito más gruesa a comparación de esta que igual se siente lisita y todo pero lo alcanzas a notar en el brillo en el reflejo que no es no es tan brillante como el otro pero bueno yo creo que así la vamos a dejar porque ya les comenté que si yo le pongo transparente pues me implica dejarla mínimo otra semana sin usar para que seque y pues tengo que volver a empapelar y todo para ya no desmontar las piezas pero bueno eso ya lo veremos después a lo mejor si me animo lo hago y si no pues ya la dejamos así la verdad es que el acabado es bastante bueno las dos se ven bastante bien bastante bonitas nada más era del nuevo look de la pulsar y pues quería que lo compararan con la 250Z para que vieran ya les comenté porque no había subido videos estos 15 días que van del mes pero bueno amigos vamos a dejar ya este video hasta aquí porque vamos a empezar a hacer el otro video que es haciendo el cambio del kit de arrastre racing para la 250Z no se olviden reventar ese botón de likes dejarme aquí abajito un comentario si quieren saber algo no olviden también suscribirse aquí gracias por el apoyo de todos ustedes seguimos creciendo aquí en el canal ya casi vamos a llegar a los 20 mil suscriptores y pues claro esperemos que lleguemos pronto sin más dejamos el video amigos nos vemos hasta la próxima bye chau 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 Gracias por ver el video.